El Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 14 a 17. Se le acercaron los discípulos de Juan y le dijeron, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les irá arrebatado el novio, entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido y se produce un desgarrón peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en vasijas viejas, pues de otro modo las vasijas revientan, El vino se derrama y las vasijas se echan a perder, sino que el vino nuevo se echa en vasijas nuevas, y así ambos se conservan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Para creer, según los fariseos, hace falta ser muy inteligente, hace falta también hacer grandes esfuerzos, mucho ayuno, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, que se sienta que estamos luchando para ello. Y por eso le preguntan a Jesús, nosotros hacemos esto, pero tus discípulos nada, tus discípulos como que están felices en la vida, no los vemos ayunando, no los vemos haciendo grandes sacrificios, no los vemos azotándose. Entonces, ¿qué? Jesús entonces viene a decir, es que ciertamente el sacrificio, el esfuerzo, hay que hacerlo. Pero en medio de un espíritu nuevo, el espíritu del gozo y de la alegría, de ser amados, de ser salvos. Por eso hoy la iglesia nos regala el ejemplo de una chica que murió de 14 años en Italia. Ella murió precisamente el 6 de julio de 1902. No tanto murió, la mató un vecino, que desde pequeña, entre juegos, ires y venires, que es una niña de campo, una niña de una vereda, juguetona, feliz, limpia, como un diamante, hermosa como la más bella flor, sonriente como la más bella perla. Ella conquistó el corazón de un vecino, Alejandro. Y cuando ella cumplió 14 años, él aprovechó que su madre, con otras hijas, había salido al pueblo a comprar y la dejó a ella cuidando. Él entonces entró a la casa, quiso tomarla a la fuerza, pero ella se defendió y él, forcejeando, la mató, le quitó la vida. Ella, María Goretti, una gran mártir de la niñez, de la pureza, de la castidad, una defensora de la alegría de vivir en pureza, una alegría de saber que a veces hay que dar la vida con tal de no fallar en aquello que al Señor más le gusta, más le place. Por eso, hoy, que el Señor entonces nos recuerde que debemos vivir la pureza de la vida, pero que para ello, es cierto, debemos luchar, debemos estar en esfuerzo, pero con la alegría y con la castidad de esta chica María Goretti, que precisamente dio la vida por conservarse limpia, y sobre todo, lo que más impresionó, es que estando ya en el hospital moribunda, dijo a su madre, madre, dígale a Alejandro, que ya está en la prisión, que yo lo perdono, y que se arrepienta que Dios le perdona. Qué hermosa la vida cristiana, qué hermoso el Evangelio, que nos lleva a tomar actitudes y espacios de gran amor, misericordia y valentía. Que nosotros aprendamos de esta pequeña, de esta adolescente, a ser fieles, a ser cada día valientes, y a cumplir siempre alegremente, casi que juguetonamente, tu santa voluntad. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.